Saludos, les habla Ángel Candelaria, autor de AngelsGuitar.com y en esta ocasión les traigo el quinto vídeo de la lección ejecutando triadas en las posiciones de la escala mayor. En esta ocasión vamos a estar viendo el ejercicio número 5 basado en la posición número 5, valga la redundancia, la posición número 5 de la escala mayor. Este ejercicio que voy a ilustrar está descrito con más detalle y hay unas imágenes bien claras con notación y tablatura en un documento que pueden descargar directamente de mi blog. Más abajo la descripción de este vídeo van a encontrar el enlace el cual pueden pulsar para que lo lleve a la lección correspondiente a este vídeo. En la lección pues al final van a encontrar el enlace para descargar este documento. Es básicamente lo mismo que está en la lección en el blog, así que otra alternativa es que lo vean directamente desde el blog y ahí pues pueden ver el vídeo y también pueden ver las ilustraciones para que sepan dónde van a pisar. Así que habiendo dicho eso, entonces vamos a comenzar. Este último patrón está basado en el acorde de re mayor. Precisamente estamos basando esta discusión en la tonalidad de re mayor, así que tendríamos que ubicarnos en la posición número 12. En el traste número 12, alrededor de este acorde que estoy tocando aquí, el acorde que está ilustrado en el documento, en la lección. Y la posición que vamos a utilizar es esta. Esa es la posición de la escala. Esa es la posición que está ilustrada también en el documento. Muy bien, las notas principales o notas centrales están en la cuarta y en la segunda cuerda, las cuales están circuladas y coloreadas en rojo en el documento, en la ilustración también en el blog. Pero para efectos de cubrir todas las triadas posibles en esa posición, vamos a empezar la nota más grave, la cual corresponde a un mi. O sea, que esto sería un mi menor a la primera. Bien, vamos a entonces ejecutar el ejercicio para que ustedes vean. Voy a ejecutar el elemento para que puedan seguir. Música esa es la nota más aguda en ese ejercicio, así que hasta llegamos podemos ejecutarlo también de forma descendente que no está escrito, pero sería así, básicamente tomar cada una de las triadas y ejecutarlas al revés y ahí llegamos nuevamente a mi menor bien, ese sería entonces el ejercicio final de esta serie de cinco ejercicios que demuestran cómo ejecutar las triadas en cada una de las escalas así que les exhorto a practicarlas, obviamente, practíquenlas en diferentes tonalidades una de las herramientas que a mí me gusta mucho utilizar para practicar este tipo de cosas es lo que se conoce como el círculo de quintas en la sección de documentos, en mi blog, hay una hojita que tiene dibujado el círculo de quintas y lo pueden entonces utilizar para practicar las triadas en diferentes formas a través del diapasón de la guitarra así que exploren diferentes posibilidades este recurso tiene muchísimas posibilidades a la hora de improvisar y todo lo demás pero ya entiendo que eso sería un tema para otra lección el cual se podría ampliar más adelante gracias por su atención no olviden darle me gusta y compartirlo si les ha sido útil y cualquier duda, cualquier pregunta pueden comentar más abajo en este video o en la sección de comentarios en mi blog y con gusto responderé las preguntas que ustedes tengan o las consultas mi mejor esfuerzo poniendo mi mejor esfuerzo en ellas gracias por su atención y nos vemos en la próxima hasta luego gracias